¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Kostaka y bienvenidos de nuevo a Roots of Pacha Pues bueno gente, seguimos aquí en el segundo capítulo de la serie Ya os dije que haríamos serie de este juegazo, que tenía muchas ganas de traerlo al canal Y deciros que el primer capítulo lo tenéis a forma de directo Lo tenéis subido en la partida de directos, ¿vale? No os lo perdáis porque nos hicimos al avatar, que está guapísimo La verdad que lo pasamos bien Estuvimos aprendiendo un poco cómo se jugaba Y he empezado la intro aquí, en la pantalla de inicio Porque ahora va a salir, porque cuando me he metido esta mañana yo un momentito a mirar un par de cosas Me ha salido como una escena Entonces espero que me he salido rápido para que la pudierais ver Porque creo que es importante Entonces aquí tenemos a Bostaka Super Saiyan 3 Y como siempre dar las gracias a toda la gente que apoya el canal Ya sea con un miembro, muchísimas gracias Una suscripción o un comentario Y también a todos los que dejáis like Que ya sabéis que es gratuito Y que así hacéis que el vídeo, pues el algoritmo de mierda que tiene Youtube Que lo mueva más Entonces como podéis ver aquí en Barcelona ya hace calorcito Llevo ya camiseta de tirantes Que sepáis que yo soy tirantes man En verano Entonces voy con tirantes siempre Porque aquí en Barcelona hay muchísima humedad Y hace mucho calor Entonces bueno, pues Taquita que se va a dar una vueltecita ¿Eh? Taquita, ¿qué pasa? ¿Qué quieres Taquita? Que voy a empezar a grabar ¿Qué pasa? Pues bueno Las cuevas llaman Una energía parece fluir Nos dice En las cuevas ¿Os acordáis en el directo Que fuimos a esta zona Y estaba cerrada? Pues mirad Se abre Entonces bueno Vamos a ver ¿Qué nos ofrece? Haré algunos cortes Porque yo lo que quería era entrar hoy al juego Para ver cuatro cositas Porque en el directo también Pues entre que a veces vas un poco nervioso y tal Pues a veces tampoco Estás tan pendiente de cómo va todo Entonces hago un pequeño corte Para asentarme un poquito En lo que es el juego más Y poder cortar algo de recursos Para no tener que estar farmeando todo el rato Y nos vemos ahora gente Vale, pues ya estamos aquí He farmeado un poquito Aquí en el cofre, ¿vale? Un poquito de madera, piedra, hierbas y tal Entonces esto se ponía con la X Estoy jugando con teclado y ratón Que va bastante bien estos juegos Entonces Tenemos más semillas que plantar Tenemos por ejemplo Una de tomates aquí Y Con la E poníamos La de patata Vale, primero Hacemos el hueco Y ahora la ponemos Bastante sencillo, ¿eh? O sea, muy bien A mí me gusta mucho la manera que tiene Zanahoria la pondremos aquí Entonces como está lloviendo No hace falta que Cosecha en X días Ah, vale Te pones lo que tarda Cosecha en X días Bueno, no sabemos lo que tarda en cosechar Entonces Ya tenemos hecho esto Tenemos un poquito de farmeíto Entonces ahora lo que estaría bien es Con la J Vale Las cuevas nos llaman Entonces Porque aquí dice Boda terminaba de trabajar en Ah, sí, por cierto Es verdad Pozo Es verdad Tenemos que ir a ver el pozo Aunque ahora está lloviendo Vale Está aquí, están en casa Normalmente los Los de la Los de la tribu Están cuando llueve Están en casa Que la verdad Que es bastante realista En ese aspecto Mira, esto de aquí lo vamos a quitar Así que vamos a ver A nuestra coleguita Que está aquí abajo Ya más o menos Me voy Me voy pillando el mapa Mira, está allí Están todos aquí reunidos Todo lo que necesitamos Es un agujero Lo suficientemente profundo Para que el agua fluya Y algunas rocas Para contenerla Yo lo llamo pozo Te he hecho uno Con los materiales Que me trajiste Perfecto Grande Vale Ahora tenemos Varias cosas que poner Porque en el capítulo anterior Nos dieron Un ahumador Y otra cosa Para Esto no sé qué es Ahora lo miraremos Mira, el pozo Por ejemplo Lo podríamos poner Aquí Y hacemos otra tirada Más abajo Sí, yo creo que aquí es un buen sitio Y ahora aquí ya lo llenamos Todo Perfecto Vale Pues vamos a poner Esto de aquí Que no sé lo que es Vamos a ver lo que es Secadero solar Cuero con los potentes rayos Puede secar productos Para conservarlo mejor Preserva la comida Ahumándola Vale Perfecto Pues Vamos a ponerlo Por aquí arriba Mantén para ignorar La cuadrícula No se puede rotar No Mantén control ¿Para qué? Ah Para ignorar La cuadrícula Que bueno Para poder no poner Donde tú quieras Bueno, da igual Nosotros vamos a ponerlo Con cuadrícula Perfecto No sé si esto después Lo podremos Ah, bueno Se puede eliminar Vale Ahumador Cualquier animal Y carne también Perfecto Y esto de aquí Secadero solar Cualquier fruta Para que dure más Vale, vale, vale Vale, vale Guay Perfecto Vale, pues bueno Como está lloviendo Y tal Y toda la pesca Yo creo que es un buen momento Para irnos A las copas del chamán Porque esto todavía No podemos hacerlo Entonces Están en la otra punta Si no recuerdo mal Es recto Es todo recto por aquí Que aparecemos En el bosque Si no recuerdo mal Bosque El bosque ¿Por dónde era? No sé si era para arriba O para abajo Ah, correcto Por aquí no sé La verdad que el mapa Es bastante grande Y el otro Ya estuve viendo A los escocés Jugando Y Lo puse nada Un ratito Porque me gusta verlo Cuando yo ya Ya lo empecé Y es lo que dice él Que dice Mucha gente se queja De que hay mucho 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 trayecto Y tal Pero hostia Tú sabes lo bien que va Ah, por cierto Esto de aquí Madre mía Pero lo va a cortar ¿Quieres pillar o no? ¿Cómo le ha costado? Ah, mira Podemos pillar las piñas Así, eh Qué bueno, tío Pues pillamos piñas Bueno, aquí tenemos Que tocar la flautita Que nos pusimos El otro día Vamos a tocar la flautita Va No, pero a él no Quiero tocar en general Somos unos románticos Ojo Ah, tenemos una nota Tocada ya Con este Tenemos que buscar a otro Que teníamos una nota Hostia, cuánta piña que hay ahí Había algunos Que teníamos ya Bastante Bastante enamoradicos Los teníamos Pensad que el juego Está en Early Access También Que no está acabado Creo que era por aquí ¿No? Vamos a pillarlo todo Porque esto después Hostia, por ahí He visto tomates Tío Que me interesaría Ah, por aquí Por aquí Creo que toqué la flauta Y encandilé a algunos ¿Eh? No A cualquiera Encandilándolos Se está haciendo de noche ¿Ya? Me dice Creo que esto de aquí Esto es el tiempo ¿Vale? Y esto de aquí Esto es La hora del día Cuando llegue aquí El día se acaba Creo Pero es que ya estamos aquí ¿Sabes? O sea Espero que no nos dé No nos dé la noche Ojo Hostia To Ah Ahí Hay Una trella ¿Cómo? Don Haz lo que practicamos No recuerdo mis líneas Hostia Que son tres Lo tengo Bien No te pongas demasiado dramática ¿Yo? Yo nunca Lo haría Suspiro Las covas Son un laberinto De desafíos Construidas por los tótems Para desafiarte No será fácil Pero tú puedes Para superar estos desafíos Deberías demostrar tu fuerza Rompiendo rocas Lo siento Lo siento Lo siento Buena suerte Pero qué locura es esta Tío ¿Quiénes son estos tres individuos? Pero que rompa rocas Pero que rompa rocas aquí Nada Nada La rompemos Todas Buena suerte En tu desafío Estrella ¿Qué es esto? O sea ¿Qué tienes que encontrar? O sea Rollo Coral Island Una cosa Esto te lo puedes comer Tirar Bailar Ah vale Sí La de esto nos da comida Tío Ya que sé Pues habrá que encontrar La Se ha abierto aquí ahora ¿Sabes qué se abriría ahí? Este poder Aún queda fuera de tu alcance ¿Cómo? ¿Por qué queda fuera de mi alcance? Puede que hayas demostrado tu fuerza Pero hay algo más que necesitas Para impresionar A búho ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Loco? No puedo subir Ah O sea No sabía que podía ir Pues No sé Gente Buah Se está haciendo tarde Pues Pues yo estoy aquí en las cuevas No sé cómo lo ves Toma A la primera Pero es que Y No entiendo esto De las pinturas Tan segura Como que un árbol es fuerte Nuestra relación será igual De fructífera Trella Emparejar los símbolos De las estates Con mis pinturas Fue idea de dron Pero me gusta mucho Cómo me ha quedado La piña y la granada Que he dibujado en este Glip quiere asegurarse De que Siga siendo un secreto O ya da igual Pero ¿Cómo vuelvo Para casa yo? Creo que era por aquí Pero no llegamos ¿Eh? Nos queda Nos queda Una zona No hemos llegado Me he puesto a tocarle El de esto A un cerdo Y a un jabalí Y no hemos llegado Contribuciones Prosperidad Hoy no he contribuido Nada La verdad Pido perdón Hoy no he contribuido Pero ¿Y nos penalizan De alguna manera O no? No No A ver Si que por ejemplo Estaría bien Que en esta El de uvalet Pasaba ¿Veis? Daré hasta aquí El El de esto Entonces Hostia que están sobando Aún los cabrones Despertarse Que ya es hora Ya me he levantado Entonces Allá arriba Esto es la hora del día Ahora es primera hora Uy Ya lo tenemos Que bueno Perfecto Lo hemos cogido Consiguiendo nuestras Puebas semillas Abro el diario Vale Idea nueva Vamos a ver La bolete Pero claro La bolete Pues si estaba Durmiendo el cabrón La bolete Despertate Billy Buenos días Que no puedes despertarlos Menudo guarro Pues Igriok Tiene una nueva idea Pero ¿Dónde está Igriok? Igriok ¡Despierta! ¡Despierta! Despierta Que ya va siendo Doran Bueno Vamos a seguir Arreglando esto Nosotros un poquito Joder Hacemos el pozo Tío Y Y no para de llover La verdad que se quita rápido Pero Si que es cierto Que es lo que os digo Al final Estar de Uvalet Cuando Me acuerdo que cuando Te quedabas dormido Por ahí Te venía Te enviaban un mensaje En el buzón Y te ponían Te has quedado dormido Y un Como Que te han llevado a casa Entonces El médico te ha tenido que cobrar X Pero claro De esta manera No sabes nada ¿Sabes? O sea Simplemente Te quedas ahí Y Y ya está ¿Sabes? Entonces Tampoco lo veo muy A ver A ver esto Esto lo puedo poner Por ejemplo Aquí Hombre no Aquí han dicho Cualquier tipo de fruta ¿No? Secadero solar Nadie Nadie en mi inventario Coincide Pero vaya mierda ¿No? Claro Que yo si por ejemplo Me quiero ir a pescar ¿Qué pasa? A ver abuelete ¿Te has levantado ya? ¿O qué pasa? Tío Con tu rollo Vale Buenos días ¿Cómo estamos? Pues claro Es como que aquí Te quedas dormido Y apareces aquí ¿No? No sé Soy demasiado viejo Como para seguir Atendiendo los cultivos Pero aún puedo ayudar Y si hacemos crecer plantas Para cosechar sus semillas Incluso podríamos hacer crecer Pimpollos Para tener árboles Así siempre tendrás Algo que plantar Vale Perfecto El clan necesita Más prosperidad Tío 6100 O sea Tenemos que hacer Que el clan prospere ¿No? Podemos hablar de eso Más tarde Entonces Lo que estaría bien es Ponemos la mitad de todo Para que suba muchísimo Nuestro plan Vamos a dejarlo Es que no sé si también Cuenta la cantidad No sé si es Más la calidad Que la cantidad ¿Sabéis? Porque claro Yo ahora le pongo por ejemplo Esto 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 no puedo Y el escaramujo Hierba medicinal Y le pongo Tres piñas Va Buena ofrenda ¿Eh? Que hemos hecho O sea Que no se queje Aquí no se queje nadie ¿Qué pasa compi? Por aquí tenían semillas Si no recuerdo mal La azul La azul La han salido Ah mira Aquí sí que han salido Aquí no Eso se puede coger Bueno, pues ya hemos pillado cuatro peces Para ponerlos aquí Cuatro porco de espuna ahumado Cuatro de la restante Ah, vale, hay que ponerlo uno a uno Vale, perfecto Ah, mira, se quedan aquí ahumando Eso que bueno, tío Tengo alguna planta No Vale, pues en principio ahora Ayuda a desarrollar la idea de Girok Sí, pero El clan necesita seis mil, eh Bueno, pues ya ha pasado el día Y tenemos seis mil cuatrocientos sesenta Entonces podemos llevar a cabo Esto no sé qué coño es, tío La mano esta, no sé qué es Supongo que la contribución que hemos hecho nosotros al clan a lo mejor Eh, ojo ¿Estás seguro? La energía es demasiado fuerte como para negarlo Es buena La energía No sabía decirlo Pero lo que es Pero lo que es Es importante ir al otro lado Eh, ojo Entonces lo averiguaremos Quiero pasar Quiero pasar No sé mucho No sé mucho No sé mucho sobre espíritus Pero confío en Buak A menos esta vez No estamos viajando Todo una estación Pero dónde estoy Del mapa, locos Ah, que quieren abrir esta zona Quieren abrir esta zona Vale, vale, vale Buak ha sentido la llamada de Pacha Desde el otro lado del río El clan está ayudando a construir un puente a través Ah, pues entonces ahora hay que ponerle madera, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto Yo creo que poniéndole madera ahí En el... Supongo que habrá que ponerla de donación, ¿no? La piedra esta no veas lo que da de sí, ¿eh? Vale Vamos a dejarle entonces la madera ahí en la caja de donaciones Ya está, no voy a dar nada más Y vamos a hablar con el abuelete Que en principio ya sabe cómo hacerlo de las semillas Aquí lo tenemos ya esperándonos Ah, pero no me sale con... Pero que no me sale con... Pero cuánto... Pero cuánto pedías pedazo de guarro para... Para mejorar esto Ah, vale Necesita dos días Vale, vale Ahora está investigándolo Vale, ok Perfecto Vale, no tenemos ni una semilla más, ¿no? Ah, mira, tenemos una de tomate Perfecto La regamos Hostia, ¿no? Que lo tenemos que regar todo Que ya no está lloviendo El pozo lo he puesto aquí Para poder regarlo todo más rápido Los pescados ya los tenemos Por lo que estoy viendo Perfecto Perfecto Pescado Va, inventario lleno A ver esto La maderita Bueno, es que la citonea tampoco sé para qué servirá Voy a darle toda la madera que tengo A esta gente Y le daremos también algún pescado Que también le podéis ir bien Porque cuánto... Cuánto sube el pescado 20 de energía Poca broma, ¿eh? Con el pescado ahumado Hay que contribuir Hay que contribuir con el clan, gente Uno a uno No nos pasemos, ¿eh? Uno, uno, uno Ah, y la madera Eso, y la madera Yuhu Vale, gente Pues, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? Ayer tuvimos un directo de hora y media Y hoy un capitulito de unos 30 minutos Entonces, bueno, a mí me está gustando el juego Ya sabéis que estos juegos son de calma De chill No tenemos ninguna prisa Simplemente sí que os agradecería Que a los que os guste A los que queréis que sigamos la serie Que apoyéis con un like Que no cuesta nada Y va muy bien para el canal Suscríbete si no lo estás Y comentadme lo que quieras Para más tips Ya sabéis, gente Cuidaros mucho Y nos vemos Chao Chao